Música Ay, Tossi Diwa Oh, oh no, oh no Oh, oh no No, 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 no Sabes que ya llevo un rato mirándote Tiene que bailar contigo hoy Diwa Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo compensarlo se hace leer el pulso Oh yeah, ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Sube, sube Si te pido un beso, venga, dámelo Despacito Quiero resumirte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Ya cerré tu cuerpo, todo un manuscrito Sube, sube, sube Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Cuando eso me pasa, tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides esta belleza Si te pido un beso, venga, 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 venga Yo sé que estás pensándolo, que tu tiempo intentándolo A mí me están mirándolo, sabes que tu corazón conmigo te hace bamba Sabes que esa beba está buscando de mi bamba Que bebas de mi boca para ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Yo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Si es que sabes que ese es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Yes, 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 yes Despechizó ¡Súper, sube! 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 ¡Súper, sube!